Y este es el estilo y el sabor Y seguimos con felicidades Hernández y el famoso Lalo La organización Los Padrinos de la Cumbia No puede haber ¿Dónde la encontraré? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Otra mujer Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar Es el ritmo desviado De mi mal humor Otra no puede haber Si no existe Si no existe Me lo inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Una flor, una flor, una rosa Para Gaby, la mujer más hermosa De parte de Henry Roldán Y ponle sabor Oye nada más que tu Dios En New York Lady Sonny Y el Rudy Los padrinos de la cumbia Y la nueva era Goza Publicidad de Richard Records Y sus dos amores Jody y Luz Arely En Guerrero Con iguales emociones Con las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad de aguantar El ritmo desviado De mi mal humor Otra no puede haber Si no existe Me lo inventaré Parece claro que Aún estoy enamorado de ti Es la cosa más evidente Para la güeyita Fabi Desde el Cross New York Suena Con grande sabor Quintana Grupo Quintana